Muy buenos días tengas. En el evangelio el día de hoy encontramos una escena muy familiar, incluso tan familiar que la gente del evangelio cuando escucha a Jesús inmediatamente se empieza a hacer preguntas y dicen, ¿pero que no es este el hijo del carpintero? ¿Que no creció entre nosotros y no están aquí todos sus familiares? Se asombraban de la sabiduría que brotaba de él, pero no creyeron en él. Hay una gran diferencia entre solamente asombrarte y dar el paso de creer en Jesús. Esto nos puede pasar a nosotros muchas veces. En aquella época aquella gente se admiró de Jesús, pero lo vieron tan familiar que terminaron rechazándolo. ¿Te imaginas? Terminaron rechazando a la vida misma, al autor de la vida. Rechazaron a Jesús solamente porque lo vieron familiar. Rechazaron a Dios mismo solamente porque dijeron, pues si nosotros lo conocemos desde que era un niño. Rechazaron a Dios mismo. Ese fue el peor error de su vida. Haber rechazado a la vida misma solo por la envoltura, solo porque se les hizo muy familiar, solo porque creyeron que ya lo conocían. Y eso a nosotros nos puede pasar y nos pasa muchas veces. Porque resulta que las cosas más importantes de la vida a veces son las cosas más familiares y por eso a veces las despreciamos. Por ejemplo, ¿sabes tú y estás consciente del poder que tiene una respiración profunda? A veces estamos tan acostumbrados a respirar y creo que todo mundo respira, pero ¿has respirado de una manera profunda? Hazlo ahorita. ¿Sabes el poder que hay en una respiración? ¿Sabes el poder que hay en la palabra te quiero? ¿Sabes el poder que hay en la palabra te amo? ¿Eres importante para mí? ¿Te necesito o perdóname? ¿Sabes el poder que hay en la oración del Padre nuestro y en solo elevar nuestra mirada al cielo por un momento al día? A veces todas estas cosas son tan familiares, ya sea porque desde pequeños hemos oído, sí, te amo, te amo, te amo, o porque respiramos todos los días y se nos olvida la importancia de respirar profundamente. Pero ¿cuán diferente es? Cuando sabemos respirar y que nos estamos empezando a llenar de coraje, a llenar de rencores y respiramos profundo, eso cambia totalmente la situación. Hay poder en una respiración profunda. Ahora imagínate cuánto más poder no habrá en una oración sencilla. Pero te voy a decir algo más en este día, el día que estás viviendo en este momento. Este día es diferente a los demás. ¿Por qué? Porque este es el mejor día de tu vida. ¿A qué me refiero? Mañana. Mañana todavía no llega. El mañana no existe. El pasado, el pasado, el ayer, ya pasó. Tampoco existe. El único día que puedes vivir es el hoy, el presente. Y este es el mejor día. No mañana, no pasado, este. ¿Vas a despreciar este día solamente porque luce como los demás? ¿Serás capaz de rechazar la alegría y el sabor que este día tiene solamente porque se te ha hace muy familiar? Ten cuidado, porque puedes estar rechazando a la misma vida solamente porque este día parece muy familiar. Lo que nos enseña aquellos contemporáneos de Jesús es a no rechazar las cosas porque parecen familiares. No, al contrario. Más bien es momento de vivir y profundizar más. No te quedes solamente viendo y contemplando las cosas como aquellos que se admiraban de la sabiduría y decían, ¡ah, qué interesante! Y no hicieron nada por vivir, por aceptarlo, por tomar la decisión. Yo sé que con nuestra inteligencia tú vas a pensar, claro, voy a vivir este día, pero con tu actitud, ¿qué es lo que dices? Porque si tu actitud no es de alguien que acepta a Jesús, si tu actitud no es de alguien que acepta este día, si tu actitud no es de alguien que está agradecido y que cree y no solamente admira, sino que cree que este es el día de tu vida, entonces corres el peligro de rechazar a la misma vida. La invitación que nos hace el Evangelio es a que nunca creamos que todo es muy familiar. No, nunca creas que todo es igual. No, nada es igual. Nunca creas que este día es el mismo que el de ayer. No, no es el mismo. No, no es el mismo. Cada día tiene su propia bendición. Cada momento, cada situación es diferente y única. Lo que puede ser igual es tu actitud y eso puede echar a perder todo. La actitud de aquella gente fue de rechazar a la vida misma y con ello cometieron el peor error de sus vidas. Que esto no te pase a ti. Que tu actitud sea hoy de alguien que está a la expectativa, porque a lo mejor este día va a cambiar totalmente tu vida si vas con la correcta actitud de vivir y de disfrutar. Y este Dios que es la vida, este Dios que siempre nos acompaña, este Dios que nos ama y que sale a nuestro encuentro a veces en las cosas más repetitivas o usuales o familiares de nuestra vida. Como puede ser una sonrisa, una nube en el horizonte, el cántaro, el canto de un pájaro. Como puede ser sencillamente el respirar profundo o una oración. Que este Dios salga a nuestro encuentro el día de hoy y haga nuevas todas las cosas. Y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tú también te asombras y desprecias? ¿O eres de los que se asombra y espera lo mejor? Asómbrate que este día tiene muchas bendiciones para ti. Que tengas un excelente día.